Buenos días, me identifico para los medios, soy el doctor Edmundo Gabriel Valero, fiscal provincial de Guayas, encargado, quien se encuentra subrogando a la señora Fiscal General del Estado dentro de esta semana. El señor juez nacional, acogiendo el dictamen acusatorio de Fiscalía, ha resuelto llamar a juicio al procesado Carlos Ochoa Hernández, ex superintendente de la Información y Comunicación, por considerarlo presunto autor del delito de falsificación ideológica tipificado y sancionado en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal. Y por cuanto éste se encuentra prófugo, de conformidad con lo que establecen las normas legales correspondientes, ha dispuesto que se suspenda la etapa de juicio hasta que sea aprendido o se presente voluntariamente.